¿Qué tal amigas y amigos? Te saluda Choco Horta, la chocolocochosa mayor, la coquieña. Y quiero por este medio invitarte a mi concierto, Choco Horta, 30 años y sigo. Sábado 6 de abril, 2019. Choco Horta en concierto, sábado 6 de abril. Boletos en Bellas Artes, teléfono 620-4444. Y en Ticket Center, te invita Banco Popular. Gracias por ver el video.